A cargar nafta y mirá que me atiende Mirá una YPF y mirá que me atiende Buenas, buenas, buenas Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Epa, gorrito de River, eh Muchachos Estamos bien, estamos bien Sí, sí ¿Te cargo mil? ¿Vos cargar? Me parece que no puede cagar nadie Estos como los que cumplen el año 29 de febrero A cuatro años festejan Ah, bueno, ¿estás a la defensiva? A la defensiva, a la ofensiva Vemos, vemos cómo va No, yo me refería a que quiero cargar combustible Y sí, si no te da la nafta Ah, el señor se dejó la barba y se comió a Lío Messi Hablando de Lío Sí Ojo, que en la esquina hay un piquete bárbaro Ah, en serio, qué bueno que me avisaste Entonces, ¿qué? ¿Tengo que dar la vuelta? ¿La vuelta? La vuelta, sí tengo que dar la vuelta, para no ir al piquete La vuelta, creo que este año, solo la va a dar con tu hijo en la calecita No te da, gracias, gracioso Escuchame, ¿vos tenés hijo? Sí Esa la tenés que dar vos este año, la vuelta en la calecita con tu hijo Como este año en la vuelta, la damos nosotros en Boveda No te hagas el miedo, dale Andá despacito, llego que te estresa